¿Qué es el objetivo de la oposición? Para buscar también el apoyo de la sociedad para lograr en la provincia de Misiones una reforma política que transparente los procesos electorales y que también equilibre un poco a las fuerzas políticas que compiten en una elección. Uno de los puntos centrales, como saben, es la eliminación de la ley de lemas. Nosotros y como muchos partidos de la oposición venimos hace rato trabajando y manifestando sobre todo que estamos en contra de la ley de lemas y que pretendemos eliminarla. Hoy la ley de lemas es aplicada solamente en tres provincias del país. En muchas otras provincias ha dejado de ser practicada muchas veces por fallos de inconstitucionalidad de la justicia. Y hasta la Corte Suprema ha dicho que es un sistema que no va a favor de la representatividad en los cargos electivos. Y nosotros tenemos la convicción de que esto es así. Lo vemos, lo vivimos. La provincia de Misiones, imagínese que el gobierno con un porcentaje de votos en algunos municipios del 40% se ha llevado prácticamente todos los cargos. Y eso se debe no solo a la atomización de la oposición, también se debe a la aplicación de la ley de lemas. También hay un tema con el cubo femenino que en los cuerpos legislativos que hace que como los primeros candidatos de los suplemas, casi siempre son hombres, y al ser la división por sublema, terminan siendo consejos deliberantes donde hay nueve miembros y una sola mujer que va en contra del espíritu del cubo femenino, ¿no es cierto? Eso y muchísimas otras cosas más que trae la ley de lemas, que va en contra de la representatividad real, porque además es muy gráfico una persona que quiere votar a un candidato y que no quiere votar a otro, termina con el voto a ese candidato que está en el mismo frente que el otro que no quería votar, apoyando a ese otro para que logre la reelección o que sea intendente. Pero no se agota la reforma política solamente en la ley de lemas. También estamos planteando la boleta única electrónica, que es una decisión también del gobierno nacional para llevar adelante. También estamos planteando para las internas un aspaso a nivel provincial. También planteamos la posibilidad de una sola reelección en todos los cargos, no solo en el cargo que está hoy vigente, sino en todos los cargos, los legislativos también, concejales y diputados. Creemos fuertemente en la renovación de la política y en la alternancia de las personas en los cargos. También planteamos, como existe a nivel nacional, una discusión seria en cuanto al sostenimiento financiero y económico de los partidos políticos por parte de la provincia. Hoy hay una regulación que establece que la provincia debería aportar a los partidos, pero que no se cumple. Y también un sistema de publicidad de campaña similar al nacional, donde los espacios, que todos los partidos tengan garantizado un mínimo de espacios en la campaña, porque si no, todos vemos que es muy difícil competir si uno no puede llegar a los medios de comunicación porque al no tener el mismo sistema que el nacional, hay que abonarlos, ¿no es cierto? Y eso, el poder económico, no está generalmente del lado de los partidos de la oposición.